¿Qué? Te hablo desde la prisión. ¡Uy, Samañoa! Y dice... En el mundo en que yo vivo, siempre hay cuatro esquinas. Pero entre esquina y esquina, siempre habrá lo mismo. Para mí no existe el cielo, ni luna ni estrellas. Para mí no alumbra el sol, para mí todo es sin hiegas. ¡Ay, ay, ay! Que negro es mi destino. ¡Ay, ay, ay! Como Felicia le va. ¡Ay, ay, ay! Perdido de esperanza. ¡Ay, ay, ay! Ay, cambiará mi suerte. ¡Ay, ay, ay! Donde no llega el cariño ni la voz de nadie Aquí me pasan los días y la noche entera Solo vivo en el recuerdo eterno de mi madre Ay, 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 solo espero que llegue Ay, 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 el día en que es la muerte Ay, 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 me llevo a estar con ella Ay, al fin, ay, cambiará mi suerte Qué triste el cariño Qué rayo de potera Ay, qué rico Otro amigo Chis Chis Bueno, otra vez Ay, que solo estoy Solo me estará la muerte Ay, que solo estoy Cuando cambiará mi suerte Oh, qué triste soledad, vivir en nuestra condena, yo no quiero sufrir más, pero vivo más la lena de él. Ay, que solo estoy, solo me espera la muerte, ay, que solo estoy, cuando me espera mi suerte. Oh, compañeros de prisión, gente de todas las naces, que no tienen corazón y no saben lo que hacen. Solo con mi pena, solo es mi condena, solo con mi pena, solo es mi condena. ¡Derribo!